qué tal bitcoin es un vídeo rápido en serio para mostrarles que estoy haciendo con los nombres de dominio y porque a veces subo algo youtube y luego me pierdo 34 días y es que estoy enfocado en venderlos y antes de eso vamos a lo primero a ver si aprendemos algo de estos vídeos al menos sacamos algo y es que instale la extensión dark readers si ustedes buscan hay un montón de restricciones que te pone en el fondo negro pero esta es la que más me gustó instalenla y me lo agradecen después dark reader mire cómo se ve una vez instalada todas las páginas en blanco se las puede ver en negro es una simple extensión aquí de chrome a ver qué he estado haciendo con los nombres dominio que nombres dominio recuérdense que yo hice un vídeo voy a tratar de dejarlos aquí abajo en la descripción de este vídeo donde les dije mis inicios en bitcoin y es que tal vez yo no sabía mucho de bitcoin pero si me la pasaba en la dark net tratando de hacer un dark market y sabía mucho de nombres de dominio y me las trataba de dar por lo menos tenía un intento de hacker pero más allá de eso hice ese vídeo de mis inicios en bitcoin y les enseñaré lo que yo había hecho como había conocido bitcoin gracias a tor y a la deep web luego tratando de aprovechar que yo tenía varios dominios cuando tuve mil suscriptores regale un nombre dominio que era bitcoin punto que ir creo creo que esta persona nunca reclamó el nombre y eso que fue en un en una sorteo público y esto fue cuando teníamos dos mil suscriptores que regalamos bitcoin punto fútbol espero que esa persona esté sacándole provecho al nombre dominio pues bien lo que hice fue colocarlos en seo punto com y estos son públicos unos ingresa y coloca buscar términos pones bitcoin y vas a encontrar muchos míos bitcoin punto algo bitcoin punto org bitcoin punto net con puntos sexy bitcoin punto w tf y algunos en flipa donde los puedes colocar incluso privados si es que no quieres que tu nombre salga asociado con el nombre de dominio por ejemplo tengo algunos que pudieran ser groseros como en vez de bitcoin o bitcoin o algo así pero tengo muchos nombres dominios y estos son los lugares donde te recomiendo venderlos apenas lo puse me escribe jameson loop jameson loop es uno de los si ustedes siguen muy de cerca de este mundo cripto jameson es uno de los cinco o diez dependiendo como ustedes lo quieran colocar ustedes tienen no sé jimmy so en tom bays andrea jantonopoulos jameson loops está entre los dioses y me escribe y me dice que está interesado en alguno de mis dominios 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 que compré cuando por allá en el 2012 que bitcoin no era cool y por eso yo pude tener acceso a un montón de dominios y realmente compré como 100 de bitcoin entre esos jameson loop me escribe para comprar bitcoin w tf no no mal piensen no sean groseros es como decir what the fork y en los precios los dioses están aquí al lado y creo que él vamos a ver si le tomé una foto imágenes screenshot él me escribe diciendo que está interesado en comprar un montón de nombres de dominio que ha visto en internet jameson loop punto arroba gmail punto com y al escribirme yo me asombro porque no es común que te escriban los dioses no es lo mismo que te escriba no sé tom bays mcafee pero jameson loop ya es otra cosa en serio créanme que hay ciertas personalidades que yo no creería que me podrían escribir pero él estaba interesado en el nombre dominio me dice y yo le pregunto tú eres el jameson y él me responde si yo soy ese jameson city o de casa y estoy buscando comprar dominios de bitcoin para apuntarlos a mi página he encontrado una docena de bitcoins bitcoin punto algo que no están siendo usados y te puedo ofrecer por ejemplo mil etcétera y esta página que él tiene es excelente él se le ha pasado recopilando resursos recursos de bitcoin entonces yo voy a dejarle este link aquí abajo para que entre en su página está en inglés pero es para empezar cada uno de estos te envía o te reenvía para uno uno de los links que están aquí pero mire todos los online cursos online documentales la historia de bitcoin etcétera mire toda la calidad de páginas que ha ido recopilando con los años legal etcétera yo le digo wow increíble soy un fan tuyo de hecho le dije tú eres el jameson de casa porque te acabo de comprar un nodo un bitcoin nodo y un lightning network no que se los voy a mostrar cuando me llegue no me ha llegado así que si quiere pues quería mostrarles ustedes que estaba haciendo con los dominios él me escribió por bitcoin w tf punto w tf pero además de eso tengo otros y se los ofrecí como bulk o sea cuando tú le ofreces todos tus dominios y le dices págame no sé 10 mil dólares 20 mil dólares por todos los dominios que tengo x el precio me los guardo yo para para con él escribir no que no los quieres todos y me dijo si te hablo después y tengo por ejemplo bitcoin dental en 600 dólares bitcoin que bitcoin clinic bitcoin sorger y bitcoin house bitcoin vodka les quería mostrar este mismo vídeo pero no sólo tan largo o no hacer dos vídeos hoy mismo es que me acaban de escribir de cedo apenas lo publiqué y me quieren comprar bitcoin vodka no hay nada más inútil que eso pero me lo quieren comprar dice exactamente así el email le tomo un screenshot querido andrés estamos te informamos que hay un comprador que aceptó tu oferta que tu ofrecimiento de bitcoin vodka cedo hace la transferencia mándanos el dominio y te mandamos la plata es es por eso que hice este vídeo porque ya mañana si acepto y el pago no van a ver a bitcoin vodka si ustedes colocan cualquiera de estos míos que lo voy a dejar aquí abajo para que le hagan clic van a ver cómo los redirige a btc andrés puntocom o al youtube mío tengo bitcoin café me gustaba mucho me gusta mucho su dominio bitcoin toys bitcoin sexy bitcoin gratis bitcoin gold esto se los ofrecí a los chicos de bitcoin gold pero no quisieron comprarlo bitcoin límites es uno de los dominios que más me gusta y luego los cortos de btc btc bet btc vídeo y btc punto exchange company exchange company no es ninguna exigencia es btc punto ecuador pero sirve como exigencia es creo que el nombre de dominio más corto que vas a encontrar con respecto a btc porque son tú leer el dominio de un país es muy casas realmente si lo es así es una letra más corta que el punto con punto negro punto y es btc punto ese tuvo en mis manos y son muchos cuentos que tengo pero tú en mis manos y de alguna manera vendí perdí y creo que en alguna reclamación de copyright o algo así creo que me quitaron uno son muchos cuentos durante muchos años pero tuve y traté de hacer negocios porque quería que todo el mundo tuviera un email de btc punto mail entonces tú tuvieras algo así como andrés arroba btc punto mail finalmente lo perdí o los vendí cada uno tiene su cuento este es uno de los más grandes que tuve bitcoin coffee que es igual a bitcoin café pero vale más por ser en inglés hay una manera de determinar cuál dominio vale más si está en inglés vale más que en español es un idioma más universal un punto com vale más que un punto net o vale más que un país aunque eso ya no es exactamente no está escrito sobre piedra eso porque como podrán ver el ecuador es más corto punto ese pero no importa ya no recuerdo todas las reglas hoy en día ya la época de experticia de sobrenombre de dominio pasó y estos amigos tengo todos si ustedes buscan el juicio es los tengo como del 2012 así que me estoy deshaciendo de todos hay un sale señores y me ofrecen menos se lo acepto porque siento que el negocio no está en hacer empresas hacer negocios montar una página web en cada uno de estos nombres siento que el negocio nunca fue ese me parece más agradable lo que estoy haciendo ahorita que es haciendo vídeos en youtube cada vez que me monto en un uber le cuento al tipo que es bitcoin que es bitcoin que es bitcoin es es broadcasting la palabra bitcoin al mundo aprovecho para explicárselo cada uber donde me monto cada taxi pienso que esto de los nombres dominio lo que me está haciendo es un gasto porque tengo que pagar una anualidad por ellos este lo perdí que si mal no recuerdo bitcoin free y esta es la historia más interesante es bitcoin new york city que es el centro financiero del mundo y eso lo pusieron en venta pero con bits cada uno decía obviamente online no tuve que viajar a nueva york había una página donde solamente dos personas ingresamos para hacer ofertas en el nombre de bitcoin punto new york city y subía mil dólares cada vez que uno decía lo quiero comprar mil dólares y había otra persona que realmente lo quería lo quería más que yo por lo menos tenía más dinero y había que dejar la tarjeta de crédito y tenía una tarjeta de crédito con un gran límite y luego no sé cómo le iba a pagar pero yo quería ese nombre y cada vez que yo decía 10 mil 500 dólares la otra persona decía 11 mil y cada vez que corría el reloj y teníamos dos minutos para hacer una oferta quedaban cinco segundos yo decía 15 mil la otra persona 16 mil y al llegar a 20 mil no había manera que yo pagara eso así que le dije dale es tuyo ese es el nombre dominio más interesante el cuento más interesante por lo menos uno de los mejores nombres dominios que hubiera podido comprar no sé para qué no sé cuánto costará ahorita y no sé qué estamos haciendo con él es el único nombre de toda esta lista que nunca tuve todos los demás sí son míos si están interesados en alguno de estos nombres están en cedo o solo tienes que escribirme a btc andrés arroba outlook puntocom ya saben visiten la página de jameson lube él va a estar comprándome varios nombres me escribió y seguramente en el futuro cuando entres a no sé bitcoin w tf o él me dijo que también quería otro por acá creo que era punto que si haces clic o escribes bitcoin www punto bitcoin punto que te redirigirá a la página del amigo loop así que ya sabes es el cuento por encima creo que voy a aceptar la oferta en cedo y voy a estar vendiendo todos los nombres dominio adiós a los nombres y antes de perder los quería hacer este vídeo así que ya sabes manito arriba compártelo suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces mantente cripto en el próximo vídeo